Cada vez que hablas Siento mi respiración Más acelerada Casi en automático Fragilidad Cuando te vas Se funden los rayos del sol Viento polar Se me congela el corazón Frío, frío, frío Si no te tengo a mi lado Hay un invierno en mi interior Frío, frío, frío Es tan crudo y despiadado Es un glaciar del pasado Ven a llenarme de tu amor A derretir mi corazón Todo se vuelve hielo Si no tengo tu calor Siento en tu mirada Algo tan eléctrico Es una descarga Que me activa Que me activa este motor Fragilidad Cuando te vas Se funden los rayos del sol Viento polar Se me congela el corazón Frío, frío, frío Frío, frío, frío Si no te tengo a mi lado Hay un invierno en mi interior Frío, frío, frío Es tan crudo y despiadado Es un glaciar devastador Ven a llenarme a ver tu amor A derretir mi corazón Todo se vuelve hielo Todo se vuelve hielo Si no tengo tu calor El fuego de tu voz Tu beso cálido Me descongela el corazón Derríteme en tu amor Frío, frío, frío Si no te tengo a mi lado Hay un invierno en mi interior Frío, frío, frío Es tan crudo y despiadado Es un glaciar devastador Ven a llenarme a ver tu amor A derretir mi corazón Todo se vuelve hielo Si no tengo tu calor Frío, frío, frío No tengo tu calor Frío, frío, frío Ven a llenarme a ver tu amor A derretir mi corazón Todo se vuelve hielo Si no tengo tu calor 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 No tengo tu calor